Un 90% de las mujeres padecen de la famosa celulitis o piel de naranja. Esta se da porque el tejido graso se va acumulando debajo de la piel hasta sobresalir por la epidermis, formando pequeños paquetitos de grasa. Las zonas más frecuentes donde aparece son las piernas, los glúteos, los muslos y los brazos. Esto se vuelve antiestético y preocupa a muchas mujeres. Ante este panorama hay un tratamiento en el mercado que se aplica en la estética Caleci, que es sencillo, económico y seguro para reducir la celulitis. Se hacen por ejemplo estos masajes con movimientos lentos. Nuestro tratamiento va a abarcar todo lo que es la parte posterior de la pierna donde más se deposita la celulitis. Lo vamos a hacer con bambúterapia, con piedras de onyx, con la aplicación de aceites esenciales. Ahora procedemos ya a pasarle lo que es la parte del bambú. Esto nos ayuda a reducir visiblemente la celulitis desde la primera sesión. Una vez terminada la sesión que tenemos con el bambú, con las piedras, le realizamos a la paciente un drenaje linfático para que todos los fluidos que hayan sido diluidos sean desechados por la linfa. Con la ayuda de estos implementos y aceites especiales, las esteticistas ayudan a moldear la piel afectada y los resultados se van observando desde la primera cita. Además, se utiliza como otro recurso la radiofrecuencia para que el resultado sea más eficaz. Otras recomendaciones de los expertos es que se realice de forma regular ejercicios, cuidar la alimentación, eliminando la ingesta de grasas y consumiendo más agua, frutas y vegetales. La llegada de un recién nacido siempre genera dudas entre los padres con respecto a sus principales cuidados. En Bendita Salud le damos estos consejos sobre todo si se trata de padres primerizos. Primero, durante los primeros días es importante que el bebé se mantenga abrigado. Otro consejo es supervisar que el agua para bañar al bebé se mantenga a temperatura ideal. También cambiar el pañal del bebé de forma regular para evitar quemaduras o infecciones. Cortar las uñas del recién nacido también tiene que ser una tarea que se haga de manera muy cuidadosa. Estos y otros tips de salud la próxima semana.